No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si has estado junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre tú y yo defenderá mi amor como un amor herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Y devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre tú y yo defenderá mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Y devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Muchísimas gracias por el silencio, por el respeto y hasta la próxima Los quiero mucho ¡Vamos, Guernacol! ¡Perfecto! Hasta allí llegó su tiempo ¿Cómo? Al fondo, ¿qué pasa? ¿No hay nadie allá atrás? ¡Oh, bien! ¡Ahí está!